¡Esta es nuestra entrada! ¡Esta es nuestra comitiva! ¡Las manos quebradas arrancan raíces! ¡Las manos quebradas arrancan raíces! ¡Somos la entrada! ¡Somos el séquito! ¡Somos la entrada! ¡Somos el séquito! ¡Somos la entrada! ¡Esta es nuestra entrada! ¡Esta es nuestra comitiva! ¡Las manos torcidas doblan espada! ¡Esta es nuestra entrada! ¡Esta es nuestra comitiva! ¡Las manos heridas! ¡Tocan el tambor! ¡Las manos heridas! ¡Tocan el tambor! ¡Esta es la entrada! 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 ¡Esta es la entrada!